Bueno, bienvenidos y buenas tardes. Gracias a todos por hacer posible esta gran cumbre de contenidos digitales del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Estos tres días hemos tenido más de 30 mil participantes vía streaming. Mandamos un saludo muy especial a aquellos que nos están viendo por ahí. Hemos tenido más de 100 conferencias, talleres y actividades, más de 80 conferencistas de 14 países y cuatro continentes y obviamente más de 5 mil asistentes que han venido, se han tomado la zona T, todos los hoteles, bares y restaurantes a conectarse, a imaginar, a discutir, a conversar sobre lo mejor de la industria digital. Antes de comenzar el panel, quiero hacer un reconocimiento muy especial a nuestros aliados y patrocinadores. Sin ellos de verdad no tendríamos un evento que compita a nivel internacional. Gracias entonces a la ETV, al Tiempo, a BBVA, a Cine Colombia, a la Cámara de Comercio de Bogotá, el SENA, el Ministerio de Cultura, la Alta Consejería de TIC de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Colegio Nuevo Gimnasio donde estamos, Cero Galería, la Torre Colpatria, la Universidad Nacional y el IGDEA. Yo soy Mauricio Bejarano y para mí es un verdadero honor presentarles a este grupo selecto de expertos nacionales, internacionales. Son amigos de Colombia, son amigos de la tecnología. Aquí a mi derecha tenemos a Jeff Gómez, algunos de ustedes ya lo han visto en estos días, productor de Transmedia, quien ha trabajado en las grandes producciones de Hollywood, incluyendo Piratas del Caribe, Avatar, Men in Black, Spider-Man, entre muchos otros. Tenemos a su derecha Jorge Restrepo, director de apropiación de Mintic. Tenemos a Natalia Ariza con nosotros, directora de formación profesional integral del SENA. Tenemos a John Rendon, pionero en las comunicaciones estratégicas a nivel global. John ha asesorado a jefes de Estado, altos funcionarios del gobierno, altos ejecutivos y presidentes de más de 90 países. Y tenemos a Mauricio Trujillo, alto consejero distrital de TIC, ingeniero de informática y especialista en ingeniería de software. ¿Verdad, Mauricio? Bueno, las reglas de este panel, y se trata ya de hacer algo ya cerca al final del evento, es un poquito más informal. La idea es invitar a nuestros conferencistas a hacer unas reflexiones sobre el papel de la tecnología en la transformación de las sociedades. Es una conversación informal, hagan de cuenta que estamos en una comida con amigos muy interesantes. A cada panelista le voy a hacer una pregunta y responderá con 3, 4, 5 minutos. Y después de esta respuesta, lo abriremos a una discusión de todos los panelistas durante 5, 10 minutos. Hasta la siguiente pregunta. Entonces, bueno, ¿listos todos? Ok, Jeff, empezamos contigo. Let's start with you, my friend. Jeff, for the past two days, you've been talking to all of Colombia about the opportunities for transmedia, especially in entertainment and advertising. However, you have also spoken around the world about the potential role of transmedia in the terms of social transformation and public policy. Can you share your thoughts on how transmedia tools can be used in that kind of context and give us an example or two? Absolutely. There is an enormous amount of evidence that the mass media could actually help to shift opinion in society to shift opinion in society. to talk with one another about race. It opened up a conversation. In South America, there was a telenovela called Simplemente Maria, and this was about a housemaid who was subject to the brutality of her employers. It was awful. It brought out in South American women something that had never been spoken about before, but everybody knew about. Maria escapes this terrible situation by studying at night, educating herself, and enabling herself to leave the situation. As a result of this soap opera, millions of South American women went to night school when they had never done this before, educating themselves and liberating themselves and forwarding the women's movement in South America not long after the United States where that happened. I think that there are many examples where multiple media platforms coalesced to create movements. Some of these are spontaneous. They organize all by themselves and they use Twitter and Facebook and more conventional means to communicate with one another in order to voice their dissatisfaction with the government or with the state of their society. If you study this closely, you might be able to discern that there is a methodology to create such population activation without necessarily moving to bloodshed or to riots or to deep disruption of the daily society. I believe that transmedia narrative and transmedia production could allow for a design sensibility to happen behind population activation and allow for people who were formerly invisible, whose voices cannot be heard to suddenly be able to tell their stories to their government, to one another, but also to the rest of the world. Because when you tell stories to the world and the world is listening, it actually makes your society behave better a little bit. You have to be at your best behavior when people are looking at you or else there will be condemnation, sanctions, and you will be disconnected from the global economy. So there is an application. The same thing that makes Avatar or Spider-Man popular around the world because of multiple media platforms can be applied, I believe, to social issues and policy so that we can communicate with one another better, be more transparent, and allow for solutions to arrive where both parties feel that they are being listened to. That is the beauty of the technology that is spreading in Colombia today. Great. Thank you. Anyone want to... ¿Alguien quiere empezar? Comentarios. Come on, John. Face me. Jorge, quizás, no sé si en Colombia, ya que estás tan cerca al tema, si has visto algún indicio de que esto se ha empezado a dar o todavía lo ves muy en el lado entretenimiento y publicidad. ¿Qué has visto tú o en la región? Pues me imagino que en Latinoamérica es algo que también ves. Acá desde la parte del gobierno se han empezado a desarrollar algunos proyectos en los que se usan los medios masivos para ciertas causas. Un ejemplo es, se hizo una radionovela para que los guerrilleros se desmovilizaran. Realmente, pues eso es lo que había detrás, un poco como contaba Jeff, el mensaje estaba, digamos, no era de frente, pero sí era sobre una familia que sufría muchísimo porque su hijo se había ido de guerrillero y luego pues le cambia la vida cuando dice, pues como un final muy feliz cuando este guerrillero se desmoviliza. Eso es como uno de los ejemplos, pero también la radio pública está empezando a desarrollar y empezando a ver que este mundo está cambiando, igual la televisión pública, por ejemplo, Señal Colombia tiene Miseñal.tv, que son contenidos, son de entretenimiento, pero son también educativos en el que se está pasando todo el tiempo contenido para niños en Miseñal.tv, para los niños y Radiónica desarrolló un experimento transmedial, digamos, tendríamos que hablar con ellos si fue desde el principio que lo hicieron o fue ocurriendo gracias al éxito que tuvo una radionovela también que se llama Los detectives de Radiónica. Arrancan como una radionovela, luego pasan a un cómic, luego suben todos los contenidos a podcast y empiezan a desarrollar, bueno van a lanzar próximamente un videojuego, entonces empiezan a disfrutar y a desarrollar diferentes o contenido para diferentes plataformas basado en un contenido exitoso. Sí se están haciendo, sí se están mirando, pero sí somos conscientes que tenemos un gran reto y es, estamos llevando conectividad a las regiones, pasamos de 200 pueblos conectados y vamos a tener 1,078 pueblos conectados, ciudades y pueblos conectados en el próximo año, estamos multiplicando por 5 la conectividad en Colombia, vamos a tener el 96% de los colombianos con una solución de banda ancha el próximo año, una solución de banda ancha cercana, digamos, en su población. Desde una perspectiva de la política, es necesario para el gobierno no solo usar las plataformas, sino para crear doors along the hallway en el que el público puede acompañar en la discusión sobre las decisiones y cuestiones con las que un país y una cultura se enfrenta. Porque hasta que los ciudadanos creen que es su gobierno, y en realidad, han participado en el desarrollo de su política, de la política pública, serán observadores distantes para la implementación de esa política pública y no participar en la evolución y el progreso de ese gobierno. Great, thank you. Take notes, people, take notes. Vamos a la siguiente pregunta, si quieren, y vamos avanzando y las conversaciones, pues, en una forma circular. Jorge, esta pregunta es para ti. El ministerio ha asumido un liderazgo histórico en términos de conectividad, de masificación del uso del internet y la apropiación de tecnologías. Sin embargo, se podría decir que en Latinoamérica estamos apenas en la adolescencia de la revolución digital. ¿Cuáles son los cuellos de botella que existen a nivel regional, o sea, Latinoamérica, para que nuestros países entren en una fase mucho más acelerada de apropiación de todo lo que es digital? Bueno, la principal barrera, y eso incluso hemos hecho encuestas de cultura digital, qué hace la gente con la tecnología, por qué la usa y por qué no la usa, y la respuesta está en precisamente cuando se cuestiona a la gente por qué no está usando internet. Y la respuesta es porque no le veo utilidad. Y esa es la gran pregunta que tenemos que romper. Tenemos que mostrarle a la gente, enseñarle para qué internet. Y nosotros desde el Ministerio TIC partimos desde las necesidades de la gente. Le preguntamos, por ejemplo, si es una señora que se gana la vida arreglando uñas, entonces le decimos, mire, internet no para que haga un Excel, no para que haga unas cartas en un procesador de texto, sino, mire, la tecnología para que usted vea nuevas formas de hacer las uñas, para que vea los nuevos estilos, para que le ofrezca más a sus clientes y tenga más clientes. Entonces, si la gente le da utilidad al internet, pues entonces lo va a utilizar. Y eso también hace que tengamos un reto muy grande en la generación de aplicaciones y contenidos. Porque si hacemos los contenidos y las aplicaciones indicadas que la gente ame y diga, si me sirve internet, porque en esa aplicación veo una gran utilidad, entonces la gente va, si se desarrollan esas aplicaciones, la gente va a usar internet o a usar otro tipo de tecnología TIC. Entonces, creo que ahí está el gran reto, enseñarle a la gente y mostrarle, con muy buenos contenidos, muy buenas aplicaciones, que la tecnología sí le puede cambiar su vida para bien. Natalia, el SENA es reconocido internacionalmente por su plataforma de educación en línea. ¿Cómo ves tú la apropiación de esas tecnologías? ¿Cuáles son los cuellos de botella? ¿Qué observas tú desde el punto de vista de educación y formación? Bueno, gracias también, gracias a todos por compartir este panel conmigo. Mira, nosotros hemos tenido un reto muy grande, teniendo el proyecto casi más grande de formación virtual de toda América Latina. Nosotros tenemos casi cuatro millones de personas colgadas en una plataforma formándose, con muchas dificultades. Una de esas dificultades es que precisamente no hemos todavía podido enseñar totalmente a la gente cómo es este método de formarse. Entonces, la gente abandona muy fácilmente los cursos o en últimas también a veces ellos cuentan cómo entrar a este tipo de formación no les es suficiente porque tienen vacíos en su formación de otra índole que no les permite, digamos, aprovecharse totalmente. Entonces, frente a la formación, ese es uno de nuestros grandes retos. ¿Cómo hacer que nuestro país, que entró con este proyecto tan grande, que además le interesó muchísimo a los colombianos en todas las regiones, porque nosotros tenemos desde Amazonas hasta la Guajira, personas montadas en la plataforma, pero cómo complementamos esos otros saberes que se requieren para utilizar muy bien en todos estos medios, no solo visuales, sino el uso de todas estas plataformas. Nosotros celebramos mucho el trabajo que hace Mintic, porque también el gran reto es la conectividad, pero también somos conscientes de que al lado de la conectividad y al lado de haber creado un proyecto tan grande como este, necesitamos llenar vacíos también fundamentales que todavía tiene nuestra población para poder hacer un uso efectivo de estas herramientas. Ok, perfecto. John? So, three things come to mind, if it's ok to make suggestions. So, the first thing is the power of the net and the technology is so extraordinary and so different from any other dynamic we have ever seen that we have to reverse the way people learn about it. So, the primary directive would be, Star Trek, would be to make sure that there is every single school in Colombia gets wired to the net. Let the children teach the parents the technology. It is much easier and much more comfortable if the learning cycle is reversed. That's one. Two, the telenovelas which have been so successful, as you mentioned, with demobilization and other things, should show people learning the technology so people can see themselves in the stories they watch, they listen to and they absorb. And then the third piece is, ask people to send in a 90 second video to a website that describe how the technology changed their life and the job for which they are occupied. You do that and it will take off on its own. But using the industrial edge model, which is to put a teacher in front of a room to teach, is different than learning. And the learning dynamic will come from the young people older and from peer-to-peer learning. Great. Mauricio, ¿cómo ves tú desde el punto de vista de la ciudad? Bueno, primero que todo, buenos días a todos y a todas los presentes. Realmente, Mauricio y a los panelistas que me acompañan. A ver, la tecnología debe verse, a mi juicio, para lograr metas humanas, para colocar al ser humano al centro de las preocupaciones, al centro de las soluciones de todo lo que se proponga. MinTIC viene realizando una labor muy importante en materia de conectividad. Y nos alegra que en Colombia haya un ministerio de las TIC. Podría parecer increíble, pero en América Latina hay muchos países que no tienen un ministerio. Nosotros lo tenemos, afortunadamente. El SENA, igualmente, viene adelantando una labor magnífica. Una labor que tiene que ver con la capacitación en ciertas áreas para miles de muchachos. Yo creería que desde el punto de vista de las ciudades, desde el punto de vista de los gobiernos locales, desde el punto de vista de las entidades regionales, si miramos lo que se está haciendo hoy en día en materia de ciudades inteligentes, y lo que se está haciendo hoy en día desde, o lo que se pretende hacer hoy en día desde la Alcaldía, desde la Alta Consejería Distrital de TIC, hay fundamentalmente tres líneas de trabajo que complementan lo que se está haciendo. En primer lugar, lo que Jorge acaba de decir, ¿para qué sirven las TIC? ¿Qué utilidad tienen las TIC? Y esto tiene que ver con algo que se denomina sencillamente apropiación social de las TIC. Y allí aparecen temas como, por ejemplo, el poder garantizar un acceso básico a la sociedad de la información, por parte de los ciudadanos y las ciudadanas. Es el caso, por ejemplo, de las zonas de wifi público que estamos instalando en la ciudad. O, como lo decía aquí nuestro experto, la conectividad banda ancha para los colegios públicos. No solamente la conectividad, porque no sirve o no basta con que llegue a los salones de informática la conectividad, sino que hay que poner el wifi en las aulas para que los chicos puedan, y los profesores puedan utilizar el acceso a la internet. Pero no basta con ello, sino que además hay que darles tabletas para que puedan tener acceso. Pero no basta con ello, sino que además hay que poner plataformas de educación virtual. Pero no basta con ello, sino que además hay que cambiarle de chip al profesor y al alumno para que finalmente haya lo que denominamos un cambio en el modelo pedagógico y que las TIC hagan parte de ese cambio del modelo pedagógico que utiliza las TIC para apalancar el acceso a la sociedad de la información, para apalancar el acceso a la sociedad del conocimiento. Esa es una línea de trabajo. Yo diría que la segunda tiene que ver con las TIC como dinamizadoras del empleo y de la economía. En el caso de Bogotá, por ejemplo, una ciudad que no tiene mar, que no tiene río, cuya industria convencional está siendo golpeada por el TLC, pregúntenle a los zapateros, pregúntenle a los que trabajan en textiles, etc. La opción de las TIC, de las tecnologías de la información y las comunicaciones, como motor económico aparece con mucha fuerza. De hecho, hoy tenemos en Asia, en el caso de Manila y de otras ciudades, ejemplos de cómo se han logrado colocar negocios de servicios terceros en línea y ya están compitiendo con otras ciudades de Asia-Pacífico, de Corea, que habían tomado a la delantera y hoy ya han logrado ubicarse con más de 16 mil empleos generados por las TIC, por ejemplo, en el caso de Filipinas. Bogotá tiene una gran oportunidad para desarrollar los temas de la locomotora económica con base en las TIC, por las condiciones que tiene, no vamos aquí a entrar a detallarlas. Y yo creería que otra tercera línea de trabajo es lo que se denomina mejorar la gobernanza democrática con base en los recursos TIC. Es decir, lograr que haya transparencia en la información por parte de los gobernantes hacia los ciudadanos, que haya la posibilidad de que los programas que tienen las autoridades, los alcaldes, los directores de las entidades, los conozcan los ciudadanos y les puedan dar seguimiento y puede haber una especie de control social utilizando los medios virtuales. lograr igualmente que a través de las TIC haya una mayor participación, se abra una nueva forma de participación de la ciudadanía en el manejo de sus propios destinos. Entonces, yo resumiría eso básicamente, apropiación social de TIC, uno. Dos, TIC para generar empleo y para generar emprendimiento para el desarrollo económico y TIC para mejorar las buenas costumbres de gobierno y en sí mismo el ejercicio del gobierno. Gracias. Gracias, Mauricio. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. John? Sí. Es para ti. Bueno, John, you have witnessed major societal changes in every part of the world over the past three decades. When you analyze the role that technology and journalism and media have played in the Arab Spring and other massive movements of citizen expression like in Chile and Brasil, what do you believe are the long-term implications of this newly empowered global citizen? So, proving that there are some arc forms associated with strategic communications, I will answer, transfer and message. But first, I wanted to pick up on the last question just a little bit. Because there's a very interesting dynamic I have found driving around Bogota. First off, there are not enough cars. You have no traffic whatsoever. Okay. Second, there is a big shortage of yellow taxis. And the third thing is if you've ever driven around the city with a handheld device that is Wi-Fi enabled, every time you are stuck in the non-existent traffic, there are 25 to 30 Wi-Fi signals that pop up on your handheld device. Bogota is one of the few cities globally that has WiMAX except it's not enabled because the users don't trust the users. So, the first business enterprise that comes along to find a way to monetize breaking down the passwords, you'll have WiMAX instantly no matter where you are in Bogota. That's the first thing. Now, with respect to changes that I've seen, I think one of the best parts about my job is that I'm an old nerd. I spend three days a month in Silicon Valley with new founders of brand new businesses that to me look like they're six years old. And they're talking about enterprises that will make a billion dollars within the next four or five years. And part of that is a discussion that I've started having about trying to figure out what's next before what's next is next, and particularly in technology. So, I'm now thinking about second and third order effects of emergent technologies. Google has the Google Car, which we've seen online. If you haven't, go look up the Google Car. But cars in the not-too-distant future, and this is really hard to imagine in Bogota. Just if you've used a car at all or been near one. But the cars in ten years will drive themselves. You will be a passenger. And they will fit more vehicles into the space. I know in Bogota that's impossible. Okay? Well, you can always fit extra cars in the potholes. A little humor. But as you think about the psychological consequences of emerging technology, one of the things that happens with driverless cars is that it's another aspect of power that's been taken away from the individual. So, individuals like to believe they're in control of something. So, driverless cars will remove that aspect. It will manifest itself in civil society differently. One of the big findings that we've seen in this change, and thanks for the 30-year plug, the change over the last three years, has been this notion that because of the technology, no one is ever alone. That if you have a point of view, you can find somebody else with a similar point of view, even if you never meet them in physical space. So, you're never really alone. And that means no idea is ever really alone. The big caveat I would tell you with these social movements is there have always been social movements. This is not a new phenomenon. And I'm reminded about what a really good friend of mine describes as the Christopher Columbus Syndrome, which is if it's new to you, doesn't mean it's new. And in that space, these social movements have been empowered before. They've made differences in governments. The street has always asked for greater participation. And now what the technology does is it enables those belief sets to accelerate and maintain speeds and velocities that we don't quite comprehend. And so a meme, which is a characterization of a movement, can move from one country to an entirely different continent in less time than it took me to say that. But there are some dangers associated with this. And a very good friend of mine, Eli Parisher, who created MoveOn.org and has now got a startup in New York someplace, he describes this as the filter bubble. And we have to be very mindful of this, because in the advent that anybody that is watching us on television or is here in the room goes online and uses the noun in a verb called Google, Google, and you think you're searching all alone, over your shoulder is an invisible stalking algorithm, and it is recording every single keystroke you make. Now, Google will tell you, as Facebook will tell you, as Twitter will tell you, that we're doing this to enhance the user experience. So what happens when you go on and search is most people today, particularly in a policy or a political context, look only for that information that reaffirms pre-existing belief sets. Nobody goes online to prove themselves wrong. And what's missing in this space is now the notion of mediation, which used to be the role of the media. And the media has abrogated that now because of revenue models. So what Eli Parisher did is he took two of his friends. One friend is very interested in current events, and the other friend just enjoys life. And he had these two people search the same word at precisely the same moment in time. And the word was Egypt. And the person who enjoys life and all that got tours on the Nile and every possible trip you could take to the pyramids. The other person who spends time on current events got the riots in Tahir Square, all the NGO issues in Egypt, and now the change in government. So if you think for one minute when you conduct a search, you're actually conducting a deep search, finding all the information that's available on the topic, you are not. You are finding the information available on a topic based on your previous habits of search. And that creates a fundamental vulnerability and damage to democracies. Thank you. Let's take that cue, Jeff, and ask you, you talked about the positive aspects in transmedia, but let's talk about these technologies that John is describing, the searches and all that as an observer. What worries you about this convergence of citizen expression and movement and technology? Well, there is a concern. As factions, as certain types of people become more savvy, as even transmedia practice becomes more widespread, a lot of money and a lot of effort can be put behind creating an atmosphere of reality around a specific point of view, a point of view that could be destructive, that could be heavily biased toward a small group making an enormous amount of money. There is a danger. We have seen some evidence, even in the United States, that concerted efforts can be made to make people perceive what is not at all true. There was widespread doubt and continues to be about global climate change. I looked out my window on 10th Avenue and saw the river coming close to my home. Something is going on. But an enormous amount of money has been put into a kind of multi-platform, almost concerted transmedia effort. If they really knew how to create and design exceptional transmedia, all of us could be fooled into believing that nothing at all is wrong, nothing is problematic. We do have to be extremely careful. That's why I'm an advocate for media literacy. We all need to understand deeply how to glean what is going on around us and how to be our own contrarians. That is a major problem, I think, John, that you delineated out of Google. But we as individuals must explore the opposite side of our argument. We all want to be right. But if we are so right, we aren't going to see something that's sneaking up on us and surrounding us and creating a reality that is as fantastical as some fantasy movie or something like that. I believe that that is not too advanced or sophisticated a thing to do. My team is already examining Senna, for example, which is, I think, a marvelous institution. In principle, it is astounding. I wish that the United States had such an organizational structure that could take those who are on the edge and give them skills. Imagine supercharging such an organization with advanced techniques and cutting edge practices. We'll talk. Thank you. Thank you. Natalia, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú también como ciudadana, observadora? ¿Y qué te preocupa esa convergencia de tecnología y expresión ciudadana? Bueno, yo creo que, pues además en la situación compleja que vive nuestro país, yo lo encuentro como todavía un punto muy a favor, digamos, muy a favor de poder aportar un grano de arena para mejorar nuestra situación. Nosotros hemos vivido muchos años con problemas de expresión, la gente no se ha podido expresar, no ha podido, digamos, poner sus puntos de vista, crear sus grupos, crear sus asociaciones. Y entonces, este momento en el que nos encontramos y que permita de alguna manera hacerse una expresión por ahí, creo que puede ser una ventana de oportunidad para superar el gran conflicto que nosotros tenemos. Claramente con toda la rigurosidad, con todo lo que podría llevar a que no nos lleve a una situación peor de la que estamos. Pero creo que finalmente este tipo de expresiones en nuestro país han sido liberadoras y creo que todo este esquema ha sido para muchos jóvenes que hoy, incluso por estar tan a la vanguardia en la tecnología, no miden la dimensión del problema que tuvimos hace un par de años cuando no teníamos estos medios y cuando era tan difícil expresarse. Entonces, yo creo que yo le apuesto mucho al tema con toda la responsabilidad del caso, metiendo a la gente también en un círculo en el que esto es para usarse bien y no para usarse mal. Pero creo que para países con el conflicto que vive Colombia es una gran herramienta, independientemente de que en otros países o en otros haya podido llegar a ser usado de mala forma. Creo que para nosotros puede ser una muy buena salida a superar un conflicto y superar una situación, incluso una situación humana, que para los colombianos era muy complicada. Gracias. Sigamos contigo. Muchos dicen que esta es la década de América Latina. Sin embargo, gran parte del crecimiento económico y la prosperidad que vivimos proviene de sectores como la minería, el petróleo y otras industrias tradicionales. Algunos analistas se preguntan si nuestra región está creando sociedades del conocimiento a largo plazo. ¿Cuál es tu visión de lo que significa el capital humano para Latinoamérica y cómo se debe potencializar la educación para aprovechar estas oportunidades de esta llamada década de América Latina? Bueno, la verdad es que yo creo que los países de América Latina, independientemente de lo que hemos hecho hasta ahora, estamos empezando a avanzar en darnos cuenta que tenemos al menos, fuertemente, fuertemente diría yo, más o menos unas tres oportunidades grandísimas. La primera es que, de todas formas, la economía mundial y los renglones de la economía mundial están cambiando. Sí, nosotros nos hemos financiado mucho con el petróleo, con el cobre, digo, toda América Latina. Pero este renglón, digamos, de los servicios y de otro nivel de cosas también va aumentando, incluso en América Latina fuertemente. Entonces, ya tenemos muchos inversionistas del mundo entero diciéndonos, es que si no desarrollan eso, ustedes son la puerta de la oportunidad, tienen que hacerlo sí o sí, porque se nos copó, digamos, el mercado en muchos lugares. Eso pasa en cena, digamos, recibimos muchos inversionistas extranjeros que nos dicen, necesitamos gente para trabajar en KPO, para trabajar en BPO, y están atrasados en eso. Eso nos muestra simplemente que ahí tenemos una oportunidad muy grande que todavía no hemos explorado. Lo segundo es que la tecnología favorece mucho a todos los países de América Latina, en su misma condición. Nosotros no somos países, por ejemplo, que hemos logrado una industrialización muy alta, como dices tú, somos primarios. Y la tecnología y la facilidad en el acceso a la tecnología nos permite a nosotros aprovecharnos muy bien de esa oportunidad. Porque no necesitaríamos hacer ni grandes inversiones, ni esperar décadas enteras a volvernos unos países industrializados, para aprovecharnos de esas oportunidades, que esos cambios en los renglones de economía están dejando para los países. Y por último, pues también somos economías que estamos creciendo. Y nosotros mismos necesitamos darnos cuenta que tenemos unas grandes oportunidades de desarrollo internamente. En algún momento, aquí decían que, pues, básicamente el uso de la tecnología tiene que ver también con ver los usos, con que la gente sepa para qué es y que le sea útil. Y en ese sentido, uno toma su iPad y busca de estos apps y casi todos son creados para Europa, para Estados Unidos, y casi ninguno está creado para las necesidades de los países latinoamericanos. Así que ahí tenemos una puerta a las oportunidades muy grande. Por ejemplo, aquí en Colombia siempre tenemos que hablar de TAPSI, que es una aplicación de taxis aquí en Bogotá, no sé en dónde más. Pero creo que de eso queda muchísimo que hacer en, digámoslo así, en estos países. Por tanto, creo que esas tres ventanas de oportunidad son las que nos van a llevar a nosotros a que muy rápidamente, rápidamente, y lo digo por el SENA, tengamos que dar un salto y una transformación muy grande. Y eso es porque todo esto se hace con personas, todo esto se hace con capital humano. Nada de eso se ha hecho solo, a pesar de la tecnología. En muchos sectores se ha podido hacer mucho sin el capital humano, porque hemos podido ampliar nuestras producciones, pero en este tema y frente a las tecnologías de la información, todo se hace con personas. Y por eso es tan importante que nosotros pongamos en el primer renglón el desarrollo de esas personas, el desarrollo material, intelectual de estas personas, porque es esa combinación la que nos va a poder ayudar a aprovecharnos de esta oportunidad. Por eso, pues todo lo que hagamos no es menos, todo lo que hagamos no va a sobrar nunca. Nosotros en el SENA tenemos casi 100 mil personas formándose en tecnologías de la información y las comunicaciones. Pero aún así tenemos un reto grandísimo, porque eso es y no es. Entonces, decimos que estamos formando en eso, pero también, dado que la tecnología va tan rápido, muy rápidamente nos hemos quedado en formar algo que estaba vigente hace cinco años, hace tres años. Entonces, tenemos que buscar el punto de equilibrio en el que permanezcamos siempre en una realidad frente a la tecnología. Esta mañana lo mencionábamos, es cómo cambiamos un proceso de formación, quitarnos de encima el proceso tradicional de formación, que es la única forma en la que vamos a permanecer actualizados y vamos a poder dar realmente una formación que permanezca día a día, acorde con la tecnología. Entonces, ahí hay un gran reto. El SENA es una entidad de 56 años con un modelo de formación que creo que para este sector tendría que cambiar considerablemente, al menos en los próximos dos años. Mauricio, ¿cómo conectas tú? Tú hablaste de las industrias tradicionales en Bogotá, que se ven afectadas. ¿Cómo conectas tú esa parte con el capital humano, la educación y lo que viene? Bueno, hay distintos elementos que permiten crear un mejor clima para que eso se dé, para que esa conexión entre la industria convencional y la formación que adelantan organismos como el SENA y otras entidades, creo que en primer lugar hay necesidad de elevar el nivel de la cultura TIC en la ciudad, en su conjunto. Es fundamental que el ciudadano aprenda o conozca o se familiarice mejor con las diferentes posibilidades que las TIC dan. uso y aplicaciones de las TIC en su diversidad, no solamente en los twitters o en las páginas web o en los correos electrónicos, sino todas las aplicaciones que las TIC hoy en día aportan y atravesan el conjunto de las actividades de la sociedad, en la medicina, en el trabajo, en la referenciación de datos geográficos, en la inmensa cantidad de aplicaciones. Entonces, hay un nivel, hay una necesidad de elevar en general el nivel de cultura de la ciudadanía con relación a las TIC, una mejor comprensión sobre el uso de las aplicaciones de las TIC. Eso hace que estemos justamente programando para el mes TIC, para el mes de octubre, algo que hemos denominado Bogotá-STIC, un mes dedicado en todos los territorios y en todas las localidades a desarrollar múltiples iniciativas para mostrar justamente el uso y las aplicaciones de las TIC y elevar ese nivel de cultura. Es un primer punto. En segundo lugar, yo creo que hay que hacer una diferencia entre generar economía con base en la industria de las TIC, con base en las empresas de nueva base tecnológica, que es fundamental, pero y sobre todo conseguir que las TIC sean incorporadas por la industria tradicional, por la industria convencional, por todos los procesos productivos, porque eso permite evidentemente competir con los otros mercados, permite generar eficiencia, permite generar ingresos, permite generar excedentes. Esa es una gran batalla y en ese sentido creo que la formación que haga el SENA y otras entidades debe estar muy enfocada a que los aprendices y la gente que sale capacitada a ejercer diferentes oficios lleve ya incorporado el componente TIC como parte de sus oficios, como parte de esas actividades económicas. Repito, una cosa es desarrollar la industria TIC y otra cosa es llevar las TIC a la industria. Y esa parte es fundamental para… Y luego, digamos que hay otro tema que nos es muy caro, en el sentido de que debe existir una política pública para que las TIC tengan un norte y avancen en sus diferentes campos de manera coherente y articulada. Digamos que es necesario fijar un norte para que los diferentes gobiernos que lleguen tengan ese norte y no den bandazos de un lado a otro en función del color o de la percepción que se tenga. Y es por eso que creemos que las ciudades y en particular Bogotá requieren de un plan maestro de TIC. Es decir, fijar una política pública de TIC a través de un vehículo que es el plan maestro de TIC y en ese plan maestro de TIC incorporar fuertemente el tema de la industria y la formación adecuada para esa industria con componente TIC. Plan maestro que, entre otras cosas, tiene que estar concertado con el conjunto del Ecomundo Digital, de los actores del Ecomundo Digital, no son cuatro, digamos, no es alrededor de un sombrero mágico y cuatro gurús que saben muy bien los temas de las TIC, que se construye un plan maestro, sino en concertación y participación de las diferentes fuerzas vivas TIC del país, de la ciudad. Creo que esos son elementos que responden en parte. Guys, any thoughts on human capital, on education? Can I just add to that for a second? I mentioned before, I spent a little bit of time in Silicon Valley. So this challenge of learning has hit Silicon Valley. So Silicon Valley is made up of nine counties around San Francisco. The nine counties that make up Silicon Valley are the 16th largest global economy. Right now, the biggest problem in Silicon Valley is finding a computer engineer. Google wants to hire 1,000 computer engineers and cannot find them. Facebook wants to hire 750 computer engineers and cannot find them. Small startups, like the ones I mentioned before, they're looking for two or three. Now here's what it goes for. It's $150,000 base salary, $150,000 in stock auctions or equities, and the people who sign the deal get $150,000 signing bonus. So this package is $450,000 and they can't find the people. And what they want are not people fresh out of school, they want people who've been in the marketplace for three years. Because once they've been in the marketplace for three years, they have unlearned what they were taught in school and understand what the enterprise is all about. The challenge for education in this is not to teach people for the day, but to arc the teaching into the future economy so by the time people graduate whatever education programs they have, whatever university or college programs they attend, they are ready to go into the workforce and don't have to unlearn something. Because we all live in the moment. What's interesting in Silicon Valley is the correction of the deficiency in education is being done by the marketplace. So allow the marketplace to solve the problem of today. Get your institutions to focus on an arc of what the economy will look like five years and ten years from now so that you don't constantly have the same discussion about remedial education. It's amazing what the private sector is doing in terms of education. Jorge. Yo creo que estamos cambiando y estamos fortaleciendo mucho industrias de creatividad y basadas, digamos, en talento humano rápidamente. Y no me voy a referir a estudios, sino simplemente a la situación que arroja Colombia 3.0. Colombia 3.0 tuvimos aproximadamente 7 mil asistentes, 31 mil visitantes al streaming únicos. Eso nos da un tamaño de unas 40 mil personas estuvieron interesadas en la agenda de Colombia 3.0. Eso quiere decir que hay 40 mil personas que están interesadas en la industria de contenidos digitales que definitivamente están o emprendiendo o quieren hacer parte de algún estudio. Por otra parte, traemos aproximadamente 100 conferencistas en los que uno habla con ellos y dice, muchos de ellos no habían venido a Colombia. Y los que han venido a Colombia desde hace 3, 4 años dicen, esto está cambiando muy rápido. Y los que no habían venido dicen, yo no me imaginaba que esto estaba pasando en Colombia. La calidad de los videojuegos, la calidad de las aplicaciones que están haciendo. Entonces, sí tenemos por un lado el interés, lo demuestra Colombia 3.0, alrededor de 40 mil personas interesadas en esos contenidos que además eran contenidos, digamos, de un nivel alto. La gente tenía que saber alguna cosita para entender, digamos, los contenidos de Colombia 3.0. Entonces, hay gente interesada en esa industria. Y por otro lado, entonces, hay empresas que están haciendo cosas de calidad. Lo que hay en la mitad es una tarea muy grande que compartimos con el SENA. Es preparar y llevar esas 40 mil personas o más, y estoy seguro que son muchas más, a un nivel que les permita, que nos permita competir a nivel global. Pero definitivamente hay pruebas que tenemos el talento, que estamos haciendo las cosas bien y que tenemos que acelerar muchísimo y darnos cuenta que, aunque vamos bien, pues todavía, sobre todo a nivel de preparación del talento humano, tenemos muchísimo por hacer. Bueno, everyone es passionate about human capital education, so ¿por qué nos vamos a dar? Sure, sure. Hey, you guys, ladies in the house, can you raise your hand? Let me see how many women are here. Look at that, look at that. That es amazing to me, porque this is a technologically oriented conference, and I have noticed that there's a whole lot of ladies out there. And guess what? The largest organization in this country, PERS, it's run by empowered, brilliant women. Isn't that right? I hope you agree. What I'm also noticing, though, is that this country is still emerging from under a shadow, and that shadow has left an attitude that is very fixed. Fixed the disparity between rich and poor, fixed in the minds of many, many people. The will to become special, to become an entrepreneur, to stand out from the crowd is still something that I think a lot of young people, young adults, are a little nervous about. I think that narrative needs to change, because it's going to be a while before these large institutions get in future technology. They're going to have to build relationships and establish a lot in order to give the students what they need to be competitive, not just in the Colombian market, but in the global market, which Colombia is rapidly getting ready, I think, to meet. So young people are going to have to be activated to pursue and be motivated to go after the software that's going to give them the competitive edge. They have to be enthusiastic, more so even than the society around them, in order to pursue this. That is a narrative that I'm hoping that the media, that organizations like Sena, and that your government will kind of wake up to and start to develop. It is not an easy narrative to develop. Some of us are very, very divided in this country, but I think there are going to be commonalities that emerge that will allow for us to break those old patterns of thought and to charge ourselves with rising to the occasion, because the enthusiasm that I see from you. My Twitter feed, it's gone up by hundreds of people. That has never happened in a single conference. Colombia 3.0 bumped my Twitter following by over 300 people, 50 of whom came from Sena, which is really cool. And that shows me that this country is ready, is excited, and is standing at the threshold, but might be a little nervous about crossing it. We need a good story, a good uniting theme, a uniting narrative to push us forward. Let's think about that. Okay, great. So we only have a few minutes left, so what I think we're going to do, perdón, ¿me la paso español? Go ahead. Lo que vamos a hacer para cerrar, no nos queda mucho tiempo. Quisiera que quizás cada uno, muy brevemente, para cerrar algunas conclusiones, quizás algo de consejo a la audiencia que tenemos, a las miles de personas que están en el streaming o acá en el auditorio, para ya cerrar el tema. Mauricio, si quieres empezamos contigo, vamos aquí a la derecha, para ya la parte final del panel. Bueno, que busquemos como personas, como individuos, desarrollar una actitud prosumidora, es decir, combinar el ser productores, protagonistas de lo que hacemos y poderlo comunicar, poderlo informar, poderlo compartir, ser productores y consumidores a la vez, en el sentido de aprovechar lo bueno que también los otros producen, que las sociedades generan y que el internet y la sociedad de la información nos permite conocer, ser prosumidores. Gracias. So, before offering advice, I want to thank 3.0 for having us here. I want to thank you, Mauricio, for being an excellent moderator. And really importantly, back in that little box, I want to thank those guys for doing an extraordinary job in simultaneous translation. So, thanks. But I have two pieces of advice for people that are watching or in the audience. The first thing is be fearless in what you do. Don't be afraid of anything. Richard Bach, who is an American philosopher, once wrote that if you argue for your own limitations, surely enough they will be yours. Be passionate about what you do. Have the eye of the tiger and the heart of the lion. Never stop until you accomplish your objective. And then the second thing is to recognize the fact that we've talked about Colombia as a nation, we've used other countries as nations, but the future is the imagination. And if you can imagine a future, you can make that future a reality. Bueno, gracias. Este espacio me parece a mí fascinante porque siempre estoy muy motivada cuando siento que hay muchos jóvenes alrededor mío. Creo que esa es como una de las tareas que vine a cumplir acá y era estar un poco más cerca de los jóvenes. La vida me puso en cena y me pone, por ejemplo, en espacios como este donde tengo que decirle a los jóvenes algo muy parecido a lo que ya han dicho y es que se puede construir en este país tan valioso y tan rico y tan hermoso, se pueden construir muchas cosas y pasan esas cosas además. No hay que esperar muchísimos años ni un sueño que no se va a cumplir, sino que en este país pueden pasar cosas. En el sector, por ejemplo, en los que están interesados en todas las TICs, pasan muchas cosas. Hay que dejar volar los sueños, hay que dejar que los sueños vayan consolidándose y creo que precisamente es en estos territorios donde los jóvenes encuentran mucha más apropiación de sus vidas, porque rápidamente encuentran que se pueden consolidar las cosas que ellos quieren. En el SENA, para muchos de los jóvenes que nos están escuchando, también se hacen realidad muchas cosas. En Colombia no hay necesidad de decirle a los jóvenes que se acerquen al SENA, muchos se acercan, más de un millón de personas se acercan, más de siete millones se estudian ahí, pero con el SENA pueden contar, entren a la página web del SENA, muchas oportunidades, muchas oportunidades en los tecnoparques, muchas oportunidades en los centros de formación. ¿Qué pueden utilizar estos jóvenes para utilizarlo como herramienta para hacer cumplir esos sueños que sí se cumplen en Colombia? Gracias. Bueno, como esto es cierre de Colombia 3.0, yo lo que diría es, primero, y recogiendo un poco lo que decía Jeff, lo que decía John, pues el trabajo que estamos haciendo por la industria de contenidos digitales y la estamos haciendo muchos desde el Ministerio TIC, pero también desde el SENA, desde la Cámara de Comercio, desde el Ministerio de Cultura, por el lado gubernamental y seguramente muchos otros, Colciencias, muchos otros más, y por el lado privado, con todas las asociaciones, todas las empresas, hay digamos un matrimonio muy interesante, estamos haciendo eso que siempre se ha soñado, la alianza público-privada, que se ha hablado muchísimo en Colombia, yo creo que en el trabajo que estamos haciendo por la industria de contenidos digitales, eso se hace realidad. Y varias cosas se hacen realidad, y una muestra de eso es Colombia 3.0, donde decía, como decía John, no tenemos miedo, y en Colombia 3.0 este año no tuvimos miedo en hacer un nuevo formato, en atrevernos a hacer algo grande, algo diferente, que no se había hecho en Colombia, tomarse una zona de una ciudad para hacer varios eventos, que todo pasara a la vez, que fuera divertido, además, que no fuera el típico evento. Lo hicimos con muchísima pasión, como decía Jeff, y así le metemos a todo lo que estamos haciendo, y nos imaginamos el futuro, y el futuro de Colombia 3.0 es ser la cumbre más importante en Latinoamérica, y creo que este año estamos logrando ser el referente latinoamericano de un evento. Aprovecho que acá hay muchas personas que hicieron posible este evento, y no se puede acabar este evento sin agradecerlo, seguramente se van a olvidar muchas de ellas, pero a Lorna, a Andrés Muñoz, a María Elvira Muñoz, a María Elvira Muñoz, a todo el equipo de contenidos digitales, a Angélica Amalu, a toda la gente del Ministerio TIC, a todo el equipo de App of the Blue, a Felipe, a toda la gente de SIGRAF, de MOMO, de Bogodep, creo que nos cuelga más o menos las dos de la noche, si sigo mencionando, a Julián de la Cámara de Comercio, Andrés Muñoz ya, es que hubo un bajo ahí duro, por supuesto al distrito, al SENA, a todos los conferencistas internacionales, que ya no tenemos, y eso fue algo más muy positivo, que quisiera compartir, nosotros este año, ya no teníamos que llamar y contar que es Colombia 3.0, y convencer que Bogotá sí es segura y demás, sino que antes, al final nos tocaba decir, no, ya tenemos la agenda full, ya nos llamaban los conferencistas, queriendo participar en Colombia 3.0, entonces a todas estas personas, que hicieron posible Colombia 3.0, mil gracias, nos queda un reto muy grande, y es volver a ser el año entrante, mucho más grande, y con muchas enseñanzas que nos quedan de este Colombia 3.0, entonces a todos gracias, a Juan Sebastián, que es el abogado también, muchas gracias. Y obviamente, pues esto es gracias al ministro Diego Molano, y a la vice de Mara Carolina, y a la vice de Mara Carolina. ¿Estás listo? Take it away. Hey, some of these wonderful people talked about fear, and being fearless. The flip side is anger, and some of us are angry. Please look at my situation. I was born into a negative situation. I had nothing, okay? I'm Latino. There is a certain bond that we share, all right? Terrible things can happen to us, and we can be angry and hold on to that anger and use it to reaffirm our negative perception of the world. We could use it to isolate ourselves and to blame others. But if I had done that, I would not be sitting with a bunch of people here who are impacting the world for the positive. That's amazing to me, okay? How did I do that? I used anger. This is a little advice. Sorry. I used anger as fuel to assert my will, and I wanted to succeed. If only to show all the doubters that it's possible, it's all right to be angry. Just use it as rocket fuel. I'm not a genius. I don't look like Brad Pitt. Somehow, somehow, remarkable things have been accomplished by myself and my team. You can do this, too. It is very, very possible, and I want you to think about that going home. And think about that. Everybody's streaming. And then go out tomorrow and start to assert your will in a way that's going to give something to the world because we all know that when we give and we give with a generosity of spirit that doesn't even necessarily expect something to come back, often good things happen. Never surrender. Thank you, Jared. Thank you, Jared. Well, I think that to close, I would say that we really can say with what has happened in these three days, Jorge, and all the work that has done in the private sector, in the public sector, that Colombia is truly a digital nation. And we are telling the world, here we are. So, thank you all. All the people that are streaming and we'll see you in the event. Afortunadamente, Jazz Campo, entonces, los invito, ahí en la zona T, vamos a tener muy buenos toques de varios grupos, entre ellos Super Litio y luego, para los que siguen con energía después de los toques, en Armando Records nos vamos a tomar alguito para refrescarnos. Entonces, eso sigue. Gracias. 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 Gracias.